bueno amigos que placer estamos con un maestro que yo respeto mucho el profesor Jorge Rubio y teníamos que tenerlo teníamos que tenerlo porque ustedes saben que Jorge de los poquísimos que dijo que iba a ganar Lomachenko y que el sábado de la noche estando yo en la transmisión en vivo con ustedes me llamó y me dijo oye esto realmente es una falta de respeto profe ahora que ha pasado el tiempo que a usted puede reflexionar sobre la pelea ¿cuál fue su impresión de la pelea de Lomachenko y Geni? yo mantengo la misma opinión Ebro yo creo que últimamente yo creo que el boxeo se ha vuelto como un poquito racial no sé que está sucediendo que están favoreciendo mucho a veces a los a los a la persona de color que los que los latinos que los que los mismos americanos que otras ciudades o otros países yo creo que que mira fue una pelea que fue interesante me mantuvo siempre muy activo muy pendiente a la pelea y creo que que definitivamente para mí Lomachenko ganó la pelea por yo creo que se puede decir un un 7 a 4 round 7 para Lomachenko y 4 para Evgeny ellos hablan que que el problema que David Evgeny llevó el ataque todo el tiempo si es cierto que pero acuérdate no es no es que Lomachenko corría sino que él hacía su giro hacia los laterales no iba hacia atrás me entiendo y creo que los golpes rectos dominó constantemente con los golpes arriba es cierto que que él marcó un golpe abajo pero si usted da cuenta en el bolseo siempre se ha distinguido más los golpes arriba a la cabeza que los golpes al cuerpo porque fueron golpes que sí que algunos entraron a su punto pero no hicieron efecto no hicieron efecto Lomachenko se sintió siempre bien que no hubo una decadencia de Lomachenko que por los golpes producido al cuerpo él fue decayendo no 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 al contrario siempre estuvo muy activo y creo que se merece la victoria se la merece por la trayectoria que tuvo se lo merece por la porque el público que estaba ahí agucheando y no creo que tanta gente se equivoque puede ser que algunos por simpatía digan no Lomachenko y eso y griten a favor de él pero es que era era la masa completa donde había personas americanas donde había latinos donde había muchos muchos televidentes internacionales y creo que definitivamente el silencio de Lomachenko lo dijo todo cuando él dijo el público sabe lo que pasó y creo que eso es lo que yo voy a a aceptar que el público es el que decide y creo que se mereció la victoria yo creo yo creo que ni aunque él hubiera apretado porque hay otra gente no que el último round tenía que haber salido con todo no 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 sí pero cuando tú te sientes en esa situación son 12 rounds 12 rounds ya que tú lo que tú lo que quieres es terminar la pelea y creo que la que la dirección de la esquina siempre te va a informar que tú vas arriba que tú vas abajo entonces no vas a sacrificar una pelea de irte adelante a que te hagan daño y que vayan restando los puntos que has ido acumulando te sorprendió te sorprendió la forma de Lomachenko había dudas de Lomachenko por la pelea anterior pero Lomachenko recordó a lo mejor Lomachenko ¿no? sí 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 yo creo que mira yo pensé que acuérdense que te dije anteriormente que Lomachenko en las peleas anteriores le produjo la situación por la que pasó con 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 este con su pelea anterior pero eso no le impidió a que se preparara mejor que estuviera más pendiente a esta pelea y y creo que se preparó muy bien estuvo en silencio yo creo que el silencio te mostró que que en el silencio estuvo trabajando muy fuerte y y lo demostró en su pelea estuvo muy rápido hizo mucho trabajo de pierna se vio muy combinativo creo que llevó la mejor parte en cada round en la mayoría de los rounds y creo que la victoria fue contundente para para Lomachenko ¿cómo tú dirías ahora tú crees en tu experiencia habrá revancha inmediata o se va Heine a 140 bueno yo creo que que sería mejor una revancha pero creo que en la situación en que a lo mejor afectó a David Hennig el peso yo creo que que me gustaría pero pero que sea inmediata que no sea muy larga Ebro porque a veces hacen eso y lo que hacen es que el otro es más joven ¿me entiendes? esta fue una pelea que fue una pelea fuerte en la recuperación va a ser mucho más fácil para David Hennig que para Lomachenko y creo que si es inmediata sí pero si es una pelea que sea larga yo creo que es mejor que se vaya a la 140 y que Lomachenko tenga la oportunidad porque se la merece porque creo que su promotora yo creo que debe de sentir que se merece Lomachenko ser campeón otra vez porque para que se retire aunque sea siendo campeón se lo merece por su trayectoria por todo lo que ha hecho tanto amateur como profesional y creo que se lo merece me siento me siento un poco así ¿me entiendo? porque creo que era buena oportunidad para Lomachenko el haber perdido todos los títulos y haberlos recuperado frente al campeón absoluto y creo que eso sería algo algo maravilloso para su para su legado pero que no pudo ser así y me queda el sabor amargo ese que no que no parece Jorge que todos los fines de semana cuando hay una buena pelea de boxeo hay un sabor amargo hace una semana vimos que pararon mal la pelea de Barroso contra Rolando Romero y Rolando Romero se hace campeón del mundo pienso yo sin merecerlo porque Rolando Romero viene de un knockout viene de una división inferior le dieron el chance de pelear por el título para mí iba perdiendo la pelea para mal la pelea tremenda polémica ahora esta polémica de Lomachenko que está pasando con el boxeo Jorge tú que llevas décadas y décadas en este deporte que está pasando yo creo que hoy en día lo que más importa es cuántos seguidores tiene y cómo es la explosión cada vez que tú peleas cuántos fans van a a verte pelear y creo que ya la calidad ya la calidad no lo define si eres un buen boxeador si eres malo mientras que tengas un gran cómo se llama de popularidad que que estén en tu prime que la gente es tu juventud que todo el mundo también eso yo creo que eso está influyendo más en la calidad de lo que es el boxeador ahí lo demostró con Rolly que pudiste ver que Rolly es un peleador mucho es joven hace más hace más show hace más show hablando y creo que eso lo eso lo ha favorecido más que la calidad como boxeador que tiene y entonces el otro muchacho no tiene la misma el mismo prime la misma juventud los mismos seguidores y mira lo que pasó y entonces te das cuenta que hoy lo que importa es el es el youtuber tener muchos seguidores y eso es lo que está dando si mira a Paul perdió su última pelea y mira cómo va a pelear otra vez ahora tan seguido que eso no lo ha logrado muchos boxeadores con calidad que tienen calidad y no lo han podido lograr y sin embargo lo ha logrado y entonces te das cuenta que es una situación que sea muy buena o que sea con lo que sea simplemente si estás en las redes si tienes popularidad si tienes seguidores y eres un youtuber tienes muchas más posibilidades y ganar hasta la pelea ahora tú que eres un entrenador tú que eres un entrenador y vas con tus muchachos a pelear ¿cómo se sabe o cómo se siente saber que estás en un deporte tan cruel para no perder la ilusión para seguir trabajando cada día cada mañana? es que mira Ebro esto es lo que nosotros escogimos y no queremos salirnos sin haber cumplido el sueño y es muy triste retirarte por algo que tú has dado de tu vida desde niño muchos boxeadores que han estado de cuna en el boxeo y entonces retirarse así porque por las situaciones que se presentan y creo que a veces la mente sí uno a veces quisiera hacer muchas cosas donde como yo como entrenador que a veces la desilusión pero es que ya piensas tú salir de Cuba con este con este amor con esta pasión con este sueño con este futuro adverso a veces y quiero lograr mi objetivo y quiero lograrlo porque es muy bueno regresar un día a tu patria y que la gente que compartieron contigo que trabajaron contigo que te conocen que tú regreses y que regreses triunfante eso es eso es muy bueno y no regresar que tú hayas salido por una que tú hayas dejado tu familia todo atrás por un sueño y que no lo cumplas y entonces regresar derrotado eso un poco también hace hace que te sientas más fuerte y no tan fuerte como que tú que tú dices es como yo a los 63 años en qué trabajo voy a trabajar yo ahora que empezar a trabajar en otra cosa en algo que ya yo estoy que por lo menos no soy rico pero de esto vivo y por lo menos es mi hobby es lo que yo siempre he hecho no hay otra cosa que yo disfrute y haga como hago el boxeo y creo que eso es lo que nos mantiene eso es lo que nos mantiene vivos a los que somos fuertes hay otros que se van por la vía y dicen esto no para qué seguir para qué pero bueno estamos en esto y tenemos que seguir hasta el final para ver si si tenemos la oportunidad como lo han tenido los youtubers esas personas que no han influido mucho en el museo que tengamos la posibilidad y que podamos lograr un día y pues nada jorjito gracias y para nosotros era importante aquí tener tu opinión que es muy seria y muy respetada muchas gracias y mucho respeto y mucho y mucho mérito a todo el público a todos los fans que fueron a ver esa pelea que aunque se fueron desilusionados desilusionados vieron una pelea muy buena y su opinión es lo que importa su opinión es que vieron ganar a los machencos y eso es lo que importa que como es la opinión mía como es la opinión tuya como es la opinión de la mayoría de todas las personas con las que yo he hablado hasta ahora es tan afirmativo que los machencos fue el que ganó no hay duda pues nada jorjito muchas cosas buenas y nos vemos pronto ok gracias a ti Jorge gracias a ti